Ingresar, porque por ejemplo por calle 24 de septiembre, viniendo desde el oeste, uno puede circular, pero miren lo que es, estamos hace 15 minutos intentando ingresar. Hemos hecho durante ese lapso de tiempo el recorrido de prácticamente 3 cuadras. ¿Por qué? Porque la policía planea evitar una protesta que hasta acá no se ha efectivizado, según pudimos consultar con algunos policías, pero que estaba prevista para hoy, por parte de los ahorristas, quienes se sienten damnificados por los planes de ahorro que vienen hace años manifestándose. Hubo una reunión ayer en Casa de Gobierno, al salir del encuentro, uno de los representantes manifestó que no habían encontrado las soluciones que estaban buscando y que efectivamente iban a concretar una marcha que anunciaron hace dos semanas, si no me equivoco. Ellos planeaban ir a Casa de Gobierno, Plaza Independencia, Legislatura y algunos otros puntos, como por ejemplo la Ruta 38 por Concepción. Pero la policía se adelantó a eso y realizó cortes, según tenemos entendido y se fue difundiendo en un comunicado a la policía, en nueve lugares distintos, Inda, 24 de septiembre y Maipú, Buenos Aires y Crisóstomo Álvarez, Crisóstomo y 9 de julio, Crisóstomo y Congreso, 24 de septiembre y Virgen de la Merced, Virgen de la Merced y San Martín, La Pris y Mendoza, 25 de mayo y Mendoza, y por último San Martín y Maipú. O sea que si se concretaron todos esos cortes, eso explica todo lo que estamos viendo ahora, la imposibilidad de circular con la demora habitual en el centro. Bueno, bueno, Matías, se nota, como vos decís, que está bloqueado gran parte del tránsito, porque bueno, con la demora ya habitual se le suma esta con las calles cortadas y está todo caótico. A ver, repetimos los cortes mientras los vamos repasando en el mapa interactivo que tenemos, Matías, mientras vos estás hablando, estamos viendo en vivo a la izquierda de la pantalla cómo está el tránsito y a la derecha el mapa interactivo. A ver, repetimos los cortes. 24 y Maipú, según estaba previsto, Buenos Aires y Crisóstomo, Crisóstomo y 9 de julio, Crisóstomo y Congreso, 24 y Virgen de la Merced, Virgen de la Merced y San Martín, La Pris y Mendoza, 25 y Mendoza y San Martín y Maipú. Bueno, bueno, Matías, así arrancamos la mañana. Hay que evitar que lleguen a la Plaza Independencia y a la legislatura, principalmente. Claro, claro, claro. Por eso están bloqueados los alrededores y sí, lo están. Nosotros que venimos caminando, Mati, por el centro hasta llegar acá a la Gaceta, en la Piatonal, seguramente vos también te topaste con varios de los cortes. En mi caso, sí. Sí, de hecho, me acuerdo que pasé caminando por Muñecas y Santa Fe, zonas cercanas a la legislatura, o sea, Plaza Urquiza, me llamó la atención que había vallas y presencia de policía. En ese momento no estaba cortado todavía, pero no es habitual ver que haya vallas en el lugar. Claro, claro. Bueno, va a ser una mañana bien compleja, ¿eh? Porque a estos cortes, Mati, también observábamos largas filas en el correo, en la ANSES y en los cajeros. Toda esta semana sacar plata fue una odisea. De mañana, de siesta, de tarde, inclusive de madrugada, un montón de personas haciendo cola en los distintos cajeros automáticos. Así que me parece más que el lunes es feriado.